Monólogo del Viudo Alí Chumacero Abro la puerta, vuelvo a la misericordia de mi casa donde el rumor defiende la penumbra, y el hijo que no fue sabe a naufragio, a ola o fervoroso lienzo que en ácidos estíos el rostro desvanece. Arcaico reposar de dioses muertos llena las estancias, y bajo el aire aspira la conciencia la ráfaga que ayer mi frente aún buscaba en el descenso turbio. No podría nombrar sábanas, cirios, humo, ni la humildad y compasión y calma a orillas de la tarde. No podría decir sus manos, mi tristeza, nuestra tierra, porque todo en su nombre de herida se ilumina. Como señal de espuma o epitafio, cortinas, lecho, alfombras y destrucción hacia el desdén transcurren, mientras vence la cal que a su desnudo niega la sombra del espacio. Ahora empieza el tiempo, el agrio sonreír del huésped que en insomnio, al desvelar su ira, canta en la ciudad impura el calcinado son, y al labio purifican fuegos de incertidumbre que fluyen sin respuesta. Astro delfín, allá bajo la onda el pie desaparece, y túnicas tornadas en emblemas hunden su ardiente procesión, y con ceniza la frente me señalan.